Con la finalidad de continuar optimizando los procesos en la planta de tratamiento, la empresa Aguas de Barranca Bermeja realizará la segunda parada de planta programada del año el día sábado 1 de junio del 2019, razón por la cual el suministro de agua será suspendido durante seis horas desde la una de la tarde hasta las siete de la noche. La suspensión obedece al retiro y la instalación del transformador de 1000 KVA 2 en la planta de tratamiento de agua potable. Igualmente se va a realizar el mantenimiento de la red eléctrica de bocatoma planta, esta red eléctrica tiene una carga de 34.500 voltios, por lo tanto se hace necesaria la suspensión para hacer el mantenimiento a través de la poda de árboles que rozan con esta línea. Igualmente se va a aprovechar esta parada para nosotros realizar mantenimientos al canal de unificación y también a todas las acometidas eléctricas que tenemos en la planta de tratamiento. Una vez comience a restablecerse el servicio de agua, es importante que la comunidad tenga en cuenta algunas recomendaciones. La sugerencia y la recomendación a la comunidad en general es que hasta las siete de la noche no se realicen las aperturas de los grifos para que nos permitan a nosotros hacer el llenado la tubería y el mantenimiento de la misma. A través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, Aguas de Barranca Bermeja activará el Comité Operativo, el cual estará atento para cubrir las necesidades de agua potable requeridas de los entes de alta prioridad durante la parada de planta.